Oye tú sabes que yo soy Oye tú sabes que yo soy Como un bañata Una bicicleta Otra mía Oye tú sabes que yo soy Tengo que andar en el camino Y muchas veces me he pensado Oye tú sabes que yo soy Todavía sigo Todavía, todavía, todavía Sigo volando Todavía Sigo Sigo Todavía, todavía Rodando, 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 rodando ¿Cómo dice el ritmo? Rodando, 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 rodando ¿Cómo dice la raza? Rodando, 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 rodando ¿Cómo? ¿Acaso perdimos o qué? Rodando, 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 rodando Te sueño con huevos Rodando, 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 rodando Con huevos, vengo A saltar, yo me voy a saltar Con huevos, vengo A saltar, yo me voy a saltar Con huevos, vengo Con huevos, vengo Sigo rodando, todavía Sigo rodando, todavía ¿Cómo dice la raja? Rodando, 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 rodando ¿Cómo pencemos? Rodando, 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 rodando Con huevos Rodando, 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 rodando que se unen hasta el cielo rodando, rodando, rodando esas palmas mi rosa rodando, rodando, rodando con un bonito sueño, que sueño con buenos estamos siendo felices rodando, rodando, rodando la última vez rodando, 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 rodando